Porteños de mierda Bueno, no se ve una mierda, estamos acá con la tisibela Pero no se ve nada, bluda No, no Bueno, situación Hasta las 10 de la mañana no podemos entrar Estamos sentadas acá Esperando a ver si quiere abrir Starbucks Para desayunar Porque nos recagamos de hambre 100.000 likes y muestran las tetas Habla por vos La avenida Corrientes Además dos cuadras de Lobelijo Se mueren Es mi primera vez en Starbucks Lo recomiendo No 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 Ahora nos vamos a ir a rumbear. Miren el monumento más importante de todo de Argentina. Buenos Aires. El palo. El palo. Dale sprint, bajá. Era como... Yo pensé que... Es el que reboleaba la camiseta cuando salimos aquí. Yo, boluda, pensé que decías el de... El de Garrofás también puede salir ese paja del orto, ¿no? Este es el Teatro Colón. Solo oro en los techos porque abajo se lo roban. Hola, Javier Milley haciéndose un baño de crema con mis... Hola, mibis. Hola. Había una cola de dos cuadras y media para pasar acá. Y nosotros nos metimos. Y nosotros nos metimos, pero no nos importó nada. A ver... No. Mira, para mi amiga. ¿Me sirve? Igual yo no entiendo bien a quién se le ocurren estos libros. Bueno. Mi ley terminó de hacerse ya. El baño de crema. Donde salió el perón, perón. Por el balcón, chicos. Y el obelisco. Maya tiene un gusto de mierda. Le gustan los edificios. Están lindos, boluda. Pero es tan lindo esto. No. Sabon. Marcas no. Ay, perdón. También me lo ve lo miente con eso. Está en la parte de arriba. El edifico. De este lado, las cinco piletas. De este lado, los aviones. Y el edifico, pero ni pinta porque hace mucho ruido. Y decimos, bueno, vamos en el set. ¿Qué pasa si? ¿Para qué pasa si el paloma se encuentra en el puerto? ¿Para qué pasa? De palomas en mi ciudad. ¿Parece que vuelo? ¿Para qué pasa si hace 40 años está subiendo inmigrantes? Hoy tengo que salir de la foto. ¿Para salir de la foto? Juana, cerudo. Estoy yendo a Puerto Madre. Es un lugar típico, típico. Porque están todos los setos. Bueno, nos subimos al Titanic, chicos. ¡Mi tío! 100 likes y bajamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!